El programa Sin Corrupción que conduce la congresista de Fuerza Popular Jenny Vilcatoma fue suspendido por el titular del Parlamento, Daniel Salaberry. Ante ello, la parlamentaria fujimorista aseguró que su programa fue suspendido de forma arbitraria y sin ningún aviso. Sin embargo, el Congreso de la República emitió un tuit hace unos minutos anunciando que se transmitiría a las 7 y media de la mañana.